¿Hay alguien ahí? Ya están aquí. ¿Quién eres? La muerte. ¡Es la muerte, tía! Yo no me quiero morir, Virgen. Si tú no eres Virgen. Bueno, ya, pero no me quiero morir. Perdona, ¿sabes dónde está la clase de cuarto B? Me gustaría saber con qué libros estáis trabajando. ¿Os asusta? Chicos, no os lo vais a ver. Hay un profesor nuevo que me... He hablado. Te quiero, tío. ¿Qué le pasa? Estaba borracho cuando la palmó y así se queda. Esto es la juerga eterna, macho. ¿Qué te pasa con esos chicos? Están igual que tú, muertos. ¿Y cuál es su asignatura pendiente? Estás de coña. Cuando alguien se muere y se queda en este mundo es porque tiene una asignatura pendiente. Y estas son las vuestras. Qué abajona me está entrando. Todos los alumnos del Colegio Monforte que no estén vivos reúnanse con la directora en la vieja biblioteca. ¿Es verdad que la primera vez duele? No, que va. ¿Y a los vivos? Los vivos. ¿Qué se jodan los vivos? Necesito poseer a alguien ya. Mira, pues entras, llamas y sales. Soy la romera de Babilonia. Rápido, antes de que bate la gallina. Mira, esta tía me la caga, eh. ¿Cómo mola? Simple. Está ahí a tu lado, no a la derecha. ¿A la tuya o a la mía? A la tuya, a la tuya. Profesores que dimiten, accidentes continuos, alumnos con pesadillas. ¡Baja! Propongo el nudismo. Y el saludo oficial. ¡Mauforte! ¿Qué hay muertos o qué? ¡Vamos allá! Te he preguntado por la generación del 27. Generación del 27 y una K47 747. Que te peten el ojete, paquete. Perdón. Perdón.